¡Suscríbete al canal! He tenido el privilegio de robarle el arranque a Carmen Silvia, me ha dado pie. Bueno, queremos presentarle cuál es el tema de hoy. Ustedes saben, la Iglesia ha hablado con un documento y un poco ha producido mucho rumrum en el cuerpo político hablando de la cuestión de la violencia que estamos viviendo como sociedad, de la inseguridad, del narcotráfico. Salió a responderle Cristina, salieron a hablar las oposiciones. Y un poco hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a este tema porque de alguna manera desde Civilitas queremos plantear qué está pasando con el cuerpo político de la Argentina. Porque bueno, que la Iglesia hable a todos nos alegra y está muy bien y que hablen otras instituciones, empresarias, sindicales también. Pero acá estamos necesitando que los políticos, que son a los que les pagamos para que supuestamente gobiernen el Estado y administren nuestros impuestos, ellos parecen no ponerse de acuerdo, no marcar las reglas, no marcar las políticas de Estado. ¿Tenemos alguna sensación? Ya han venido varios candidatos a presidente a Córdoba, yo personalmente los he escuchado y Carmen también. Y todos vienen ñiñi, ñuñu, pero nadie nos está plantando el debate de fondo, los grandes acuerdos. Todos hablan de acuerdos, pero dan el título, pero no nos dan la letra chica de qué tendría que tener ese acuerdo. De alguna manera los argentinos estamos esperando que la política y los políticos se pronuncien. Bueno, yo reconozco que el esfuerzo del Episcopado Argentino de reunirse obispos de todo el país y sentarse y ponerse de acuerdo en la letra de ese documento tiene un valor importantísimo porque estaban desde Jujuy a Tierra del Fuego todos representados. Nos invitaron a cambiar algo del clima de violencia y nosotros eso lo queremos convertir en hacer algo para vivir en paz porque eso es exactamente lo que quieren la mayoría de los argentinos. Vivir en paz, que para eso necesitamos trabajo y condiciones mínimas para eso, para convivir. Nos gustaría presentarles un resumen del video de Monseñor Lozano. A ver. Sí, nosotros lo planteamos en un sentido más amplio con respecto a la violencia. La cual es la inseguridad es una parte, pero lo que planteamos como preocupación es que recibimos como en nuestra sociedad está pasando por una especie de tiempo de enfermedad de violencia donde esta violencia se manifiesta tanto en el destrato verbal, los insultos, en algunas situaciones de violencia doméstica, de violencia escolar y de distintas situaciones de injusticia que también expresan violencia, a la cual muchas veces nos acostumbramos. Que haya gente durmiendo en la calle, niños limpiando vidrios en los semáforos, familias sin viviendas, situaciones de exclusión social, maltrato a los migrantes, en todas situaciones que se suman también a las situaciones de delitos y que nos pareció importante que lo miráramos, que reflexionáramos sobre eso y damos una palabra de aliento. Hay una violencia también en el fútbol que ha ido mutando por los años, que dejó simplemente las rivalidades entre clubes para pasar también a violencia física que a veces lleva a la muerte o que hay aprietes o hasta organizaciones mafiosas y criminales a veces vinculadas a algunos dirigentes sociales o políticos y esto es una preocupación también porque es un elemento de sumar presión y violencia a lo ideológico, ¿no? Así que también esto lo señalamos entre los puntos de preocupación. Esta expresión cáncer social es usada por el Papa Francisco, de él la tomamos en un documento que dio a conocer a fin de noviembre pasado y de verdad nosotros lo que vemos en la corrupción y en el modo en que se va generando también cierta impunidad un muy mal ejemplo social porque es una estafa no solo económica sino también moral en aquellos que son dirigentes o que tenemos algún tipo de responsabilidad y que es muy importante entonces señalar la necesaria ejemplaridad en las conductas tanto en quienes tienen algún grado de responsabilidad en los distintos ámbitos de la Nación. Lo que es muy preocupante es que cuando uno, como dijimos en el inicio del programa, se acerca al mundo de lo político, no es que estamos de acuerdo en el diagnóstico pero estamos debatiendo las posibles soluciones y uno dice una u otra cosa, sino que inclusive no nos hemos puesto de acuerdo en el diagnóstico, uno dice hay inflación y otro no, no hay inflación, uno dice hay inseguridad, otro dice no, no, es una sensación solamente, entonces ya se hace muy difícil el planteo y mientras tanto la Argentina sigue con los problemas que han denunciado y que han puesto tan en claro los obispos. Participamos en los últimos días en una reunión muy interesante que organizó ACDE, una institución amiga nuestra y allí lo escuchamos al periodista Edgardo Moreno con un análisis muy interesante de en qué está la estructura y los partidos políticos y qué le falta, digamos, a esto para avanzar y nos pareció interesante invitarlo. Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué le anda pasando al sistema político que no está dando las respuestas que todos sentimos que nos tienen que dar de hoy? Sí, yo haría primero una reflexión en este sentido. A mí me parece muy positivo que el Episcopado se haya pronunciado en los términos que se pronunció. Tampoco es ninguna novedad porque habitualmente los obispos dan a conocer su opinión. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta oportunidad? Lo que ha cambiado es un proceso que desde el momento en que el Cardenal Bergoglio es electo Papa, la voz de la Iglesia Católica en la Argentina toma un volumen político y una relevancia diferente. Lo primero que hay que aclarar es que yo no escribiría esta diversidad ilusoria a la cual apuesta el gobierno entre una opinión del Papa Francisco y una opinión distinta, diferenciada de los obispos argentinos. Es lo mismo. Es más, Lozano ahí lo decía, han utilizado incluso la misma terminología del Papa. ¿Qué pasa? La política se siente interpelada por un documento que es crudo, que es duro, que es una opinión valiente, pero que también convoca a la reflexión, porque hasta el momento venía haciendo un equilibrio entre una realidad con un proceso de intolerancia creciente, con un proceso de violencia creciente, pero al mismo tiempo la política navegando en la foto con Francisco en el Vaticano, divorciada de esta realidad. Entonces, una suerte de competencia para ver quién se saca la foto más cercana, más amable, más simpática, con el Papa, hasta que la voz del Papa y de los obispos dicen una cosa que les resulta un tanto incómoda. Entonces, esa bifurcación entre la actitud política del marketing, solamente de exponerse públicamente en una pose frente a la posición de la Iglesia, y la interpelación de los contenidos concretos entra como en un embudo. Ahora hay que hacerse cargo de los problemas y con vistas a un proceso electoral de renovación de las máximas autoridades del país, que es el recambio presidencial de 2015. ¿Qué es entonces lo que a mi juicio podría concebirse como una beta análisis posible? Lo que dice el Episcopado respecto de los grados de violencia y de intolerancia creciente a la sociedad argentina yo creo que es incontrastable. Creo que es pretender tapar el sol con las manos, estar negando que esto es una realidad que uno la ve prácticamente todos los días. Creer que esto es un invento de los diarios, de la televisión, me parece que es ir a contrapelo de lo que la sociedad misma está percibiendo, sintiendo. Y yo creo que es de lo que se hace eco la Iglesia cuando lo manifiesta en su documento. También creo que la reacción que tuvo la Presidenta es la típica reacción de despecho que ya le conocemos. También con la elección del Papa fue lo mismo. Al principio estaba como enojada con la designación de Bergoglio y luego revisó esa posición porque se dio cuenta del nivel, sobre todo del nivel de impacto social que había significado la designación del Papa, la popularidad de la figura de Bergoglio, el consenso prácticamente unánime incluso de quienes no ascriben a las posiciones de la Iglesia Católica en el sentido de que significaba una esperanza de renovación en la Iglesia. De modo que este episodio, digamos, del contraste entre Cristina y el Episcopado, yo creo que en algún momento el giro lo va a hacer el gobierno, el gobierno va a girar de vuelta y va a tener que revisar lo que ha dicho y se olvidará lo que dijeron, pasará la página y tendrán que asumir o esperarán que un par de goles en el Mundial la gente se olvide. Pero sí me parece que la sociedad tiene que estar muy atenta a que esa reflexión que ha hecho el Episcopado debería de tener no solamente una respuesta de circunstancia al sistema político, es decir, políticos que digan realmente compartimos la preocupación de los obispos, también nos parece que hay niveles de intolerancia creciente, de violencia preocupante, y poner la lupa en la letra chica de cómo se construye el cambio de esa situación. Lo que nosotros reflexionamos en esa reunión a la cual hiciste referencia es lo siguiente, por cierto que la Iglesia habla en términos valorativos, habla en términos de la amistad social, habla en términos de la convivencia de todos los argentinos, es una institución religiosa, no es una institución política. Ahora, el sistema político, ¿cómo procesa ese proceso de mejora de la convivencia social? A través de la mejora de los mecanismos de competencia política, es decir, ¿qué es la política? ¿qué es el sistema político? Es el método que arbitra una sociedad democrática para poder resolver de manera pacífica y abarcativa y que contenga a todos los sectores y a todas las vertintes de opinión sus diferencias, sus conflictos. Por eso... Justamente allí te doy pie nuevamente de lo que yo escuché en la charla tuya, de lo que en su momento yo fui partícipe cuando explotó el sistema en mil pedazos en el año 2002 y se armaron 700 partidos, entre los cuales nosotros armamos uno en su momento. Bueno, eso que parecía una ilusión que generaba esperanza ahora se ha convertido casi en un problema. O sea, el sistema político, además de que no sé si hay vocación para dar respuestas, estructuralmente está desarmado como para dar respuestas, digamos, y con eso te doy pie en la segunda reflexión. Hemos cumplido 30 años de democracia, pero eso no quiere decir que nuestro sistema de partidos políticos haya ido en un proceso de mejora. En algunos aspectos sí, y en otros ha evolucionado, digamos, respecto de aquella esperanza inicial de la restauración democrática del 83 o del proceso de revisión que se hizo después de la crisis de principios de siglo. Y yo digo poner la lupa en la letra chica de ese contrato que es el sistema de partidos políticos, porque mientras persistan como la normativa de la regla de competencia de los partidos, de formaciones como el nepotismo, el financiamiento oscuro de las campañas políticas, el aprovechamiento de la estructura del Estado, que es una estructura que debería ser neutra, lo más neutra posible dentro de esos procesos políticos en favor de generalmente las fuerzas mayoritarias, lo que generan son procesos de deformación de ese sistema y al deformar el sistema lo que desmejora es la estructura de oportunidades que diferentes vertientes políticas tienen para expresar su opinión y resolver las diferencias en términos democráticos y resolver los conflictos de manera pacífica. Yo creo que también promueve situaciones de intolerancia social el hecho de que la política se transforme en una salida un tanto insolvente para resolver esos conflictos. Y en esto sí creo que hay que ver la letra chica. Nuestro sistema de partido ha tenido muchas modificaciones, nuestro sistema electoral ha tenido muchas modificaciones desde la restauración democrática del 83, en el medio de una reforma constitucional, tenemos un sistema de elección presidencial de doble vuelta y además tenemos mecanismos de elecciones primarias que a su vez siempre están en proceso permanente de revisión y de corrección donde las ventajas para modificar la regla de juego y para establecer el manejo de los tiempos políticos siempre se lo reserva el oficialismo de turno. Estas son disparidades, son inequidades desde el punto de vista del esquema de oportunidades en un sistema democrático que generan siempre una irresolución pacífica de los conflictos. Me quedo con lo que has dicho varias veces te vamos a invitar, Gerardo, porque es muy interesante los análisis, pero efectivamente ¿cómo le vamos a pedir al sistema político soluciones estructurales, sustentables si ni siquiera las reglas del propio funcionamiento de la política están enmarcadas en un marco de justicia, de equidad y de previsibilidad? Yo creo que lo primero que tendría que hacer que la democracia argentina es afirmarse la creencia de la necesidad de un sistema de partidos. Esto que puede parecer una obviedad y que parece que era una especie de consenso implícito en la restauración democrática del 83 se fue desvirtuando. Nosotros, es más, se fue asomando en diferentes partidos políticos, esto no es cuestión de uno u otro, en diferentes partidos políticos, la convicción de un esquema movimentista donde hay un gran movimiento casi hegemónico, muy amplio, que comprendería prácticamente toda la gama de diversidades adentro y lo que deja afuera es como si no formase parte del conjunto, lo empujan fuera del sistema y en algunos casos más extremos hasta fuera del concepto de nacionalidad y de patria. Es como que hay una cosa que está fuera del todo. Claro, que absolutamente excluido en términos políticos. eso es opuesto a un sistema de partidos políticos democráticos. Ese concepto es opuesto a un sistema de partidos políticos Que es nuestro sistema de institución. Edgar, gracias por este título, por esta pincelada y va a haber otra oportunidad. Gracias. Vamos a tener que profundizar. Gracias por la invitación. Si les parece, vamos a ver también qué respondió Cristina al documento de los Oispos. Una parte. Seleccionó esta parte porque es muy decidora. A ver. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países. En muchos países. En sus gobiernos, empresarios e instituciones cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. No queremos hacer comentarios porque este año la onda es propositiva pero qué curioso que justo Cristina elija un párrafo de Francisco en donde habla de ojo gobiernos no sean corruptos. Simplemente lo dejo ahí me pareció que responderle a la iglesia con un párrafo de Francisco en donde dice ojo gobiernos no sean corruptos es como interesante. Luis María Caballero gracias por venir miembro de Esperanza Federal y de Civilitas. Bueno, vos has trabajado mucho el tema de la confianza de los acuerdos y me parece que nos vas a ayudar a darle una vuelta de rosca a este tema. Bueno, recién escuchamos esto que decía Monseñor Lozano habló la iglesia que independientemente de las convicciones religiosas que uno pueda tener nadie puede negar que es experta en humanidad hace dos mil años que viene estando en todo el mundo entonces por lo menos es digno de respeto su comunicado este documento para leerlo escucharlo y además porque ha tocado unos temas importantes que desde hace mucho venimos pensando estudiando y conversando en Civilitas es un tema que siempre nos ha preocupado la violencia social la inseguridad ciudadana claramente son un aspecto de estos problemas que tenemos y sin lugar a dudas porque suele ser a veces la defensa o la excusa que se pone desde los sectores estatales el delito y esas cosas van complejizándose en el mundo con las nuevas tecnologías con los nuevos problemas los tremendos problemas sociales que hay en muchos lugares pero en nuestro país y creo que a eso apunta sobre todo el documento de la iglesia el hecho de que desde el sistema político no se apliquen premios y castigos de que se fomente la división en lugar del consenso son una clara señal a favor de la violencia y no en contra ¿por qué hablo de esto del generar consenso y el diálogo? porque pareciera que en la actualidad en nuestro país se ha cambiado el diálogo entre partidos políticos entre sectores sociales entre actores sociales por una simple dialéctica amigo-enemigo si está conmigo es un patriota un argentino de ley si no piensa como pensamos nosotros es un vendepatria un anti-argentina decía ayer Kicillof y creo que eso le hace mucho daño al sistema político y al sistema social pero además teniendo en cuenta de que muchas de las políticas que se aplican aquí se las hace reivindicando una supuesta pertenencia a un izquierdo a una centro izquierda pero cuando uno mira hacia el costado ve que en el mundo ni siquiera en aquellos países que hoy son gobernados por personas que provienen de la izquierda y pienso en Brasil pienso en Chile pienso en Perú y fuera de nuestro de nuestro subcontinente en muchísimos otros países hay temas que ya no se discuten en el mundo y aquí se siguen discutiendo en el mundo las izquierdas y las derechas no están discutiendo sobre si el inversor hay que ayudarlo o combatirlo se lo ayuda para que se instale porque es el único que va a generar riqueza que luego querrán distribuir pero para que se pueda distribuir tendrá que ser generada primero y para eso hay que inspirar confianza hay que tener un plan a largo plazo a veces se aplican políticas en la Argentina y nos dicen este es el modelo pero en realidad no nos cuentan cuál es el modelo cuando nos decían el cepo es necesario y es parte del modelo uno dice bueno entonces el cepo tendrá una larga vida y a los seis meses porque algo no le cerró se abrió el cepo y ahora vamos a seguir este camino porque creemos que este es el modelo y al año lo cambia entonces no nos cuentan cuál es el plan por otro lado acotar el rol del Estado hoy vemos un Estado que es iba a decir omnipresente pero en realidad muchas veces está ausente lo que está es metido por todas partes que no es lo mismo que estar presente aspirando toda la plata diría yo aspirando toda la plata recaudando por todos lados manteniendo a legiones de funcionarios sin funciones y eso no es sano eso no genera confianza eso no ayuda a generar consensos acerca de qué es lo que queremos hacer en la Argentina y hacia dónde queremos ir pienso que es muy importante que lo pensemos te quiero plantear estas ideas que compartimos en el equipo de civilitas la prioridad en la educación lo institucional lo económico durante muchos años hemos sido no solamente predicadores en el desierto sino como vos decís de alguna manera no fuera del sistema como decía Edgardo Edgardo ustedes sí que están afuera ¿sos esperanzado? ¿tenés alguna expectativa de que en esta nueva década que se inicia estas ideas van a volver? ¿hay una nueva oportunidad para las ideas de centro para las ideas de apertura de institucionalidad y demás? claramente si no creo que muchos dirían bueno acá hay que el último que apague la luz si soy esperanzado creo que tiene que venir un cambio entre otras cosas porque más allá de algún logro puntual que podemos rescatar y sería injusto no reconocerlo todo parece indicar que el saldo no es positivo la Argentina no está más integrada al mundo de lo que estaba hace 10 años la Argentina no está más desarrollada incluso aunque haya engordado un poco no está más desarrollada que hace algunos años la educación está en franca decadencia la inseguridad aumentada la violencia delictiva también ha aumentado entonces yo creo que sí que va a venir un cambio tiene que venir ese cambio y bueno y creo que muchos están trabajando para eso pero para que eso sea posible es muy importante que actores sociales que incluso cuando tengan ideas diferentes en cuestiones importantes ¿no? traten de conversar y de suscribir siempre hablamos nosotros de Chiviritas de los pactos de la Moncloa y de la experiencia de la concertación en Chile como un ejemplo de que partidos que piensan distinto incluso en cuestiones de fondo pueden trabajar en conjunto si en algunos temas muy centrales tienen coincidencias claramente si les parece gracias gracias a ustedes el sentir el sentir que toda la plata que le estamos dando va a sueldos de personas que además ni siquiera entraron por concursos sino porque son amigos de y que además otra plata muy importante se la lleva la corrupción y otra plata se la lleva la ineficiencia y demás eso finalmente duele y me parece que hay una nueva oportunidad para discutir el rol del Estado en Argentina si les parece unas breves imágenes que ha tomado nuestro equipo de producción fantástico que tenemos y que nos acompaña siempre que es estas imágenes del pacto de la Moncloa que bueno no quiere decir que sea que sea replicable en Argentina pero fue un ejemplo en su momento España estaba muy mal parecía que no tenía salida y los políticos se sentaron y se pusieron de acuerdo yo he tenido la oportunidad de leer y junto con el equipo de Sibiritas el detalle hay detalles o sea se ponían de acuerdo realmente sobre detalle por detalle punto por punto sobre cómo iban a ser las políticas de los próximos 20 años no eran desideratas sino que concretamente se ponían de acuerdo el tema impositivo el tema aduanero el tema económico y demás veamos estas imágenes y luego algunas reflexiones finales con Carmen el gobierno de Adolfo Suárez propone a todos los partidos políticos de la oposición alcanzar unos pactos básicos de actuación sobre la economía española el acuerdo se logra y en octubre de 1977 se firman los pactos de la Moncloa hoy casi que no he participado yo quería mostrarles un ejemplo chiquitito esta década que poco veo en Córdoba entre la gente que menos tiene la obra de Cristina y su gente en la zona de Müller tenemos un par de emprendimientos el emprendimiento de panadería lo lidera una chica que recibió cuando tenía 15 años una oportunidad le pagaron un curso para hacer pastelería pastelería o sorpresa ese curso fue bancado por un periodista noruego que pasó por Argentina y decidió visitar esa zona yo digo ese gesto chiquitito es el que dio origen a todos los emprendimientos que se están haciendo sobre la parroquia de barrio Müller el gesto de un hombre desinteresado versus 10 años de política social supuestamente activa una propuesta final en los últimos 15 segundos así como hemos hecho tanto énfasis en detener el proyecto totalitario que se estaba desarrollando ese fue el civilitas de los últimos años yo ahora les propongo una cosa a vos y a usted le pidamos a la oposición que se ponga las pilas han venido ya tres candidatos a presidente a visitar Córdoba yo he tenido la oportunidad de estar en dos de ellos y vienen a sanatear y eso no es posible aunque sea ellos con los cuales estamos de acuerdo en el diagnóstico de lo que anduvo mal en esta década les exijamos que nos vayan anticipando las propuestas falta un año para la elección a presidente y no vaya a ser cosa que por salir de Kiko entremos a Caco o sea por detener el proyecto populista y totalitario de Cristina finalmente le demos el mandato a alguien que no tienen claro qué va a hacer yo creo que como ciudadanos tenemos un año para sentar y decir vos querés visitar Córdoba bueno sentate acá qué vas a hacer cómo cuánto cuánto sale cuál es tu equipo cuál es tu gente quiénes van a ser tus ministros mostrámelo ahora no 15 días antes de la elección presidencial porque si no nos vamos a volver a comer un mesiánico que va a venir a decirnos yo tengo la solución y finalmente no la tenía no dejemos que alguien nos vuelva a decir síganme porque no los voy a defraudar la receta de Francisco para esto diálogo 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 nos volvemos a encontrar el martes que viene un programa interesante si estamos todos de acuerdo que en Córdoba las universidades son un factor estratégico de nuestro desarrollo la pongamos sobre la mesa a la universidad nacional a la universidad católica y el resto de las universidades y nos preguntemos a ver qué vamos a hacer con estas universidades cómo están hoy y cómo pueden estar en el futuro nos volvemos a encontrar entonces el martes que viene adiós